Las amenazas están, ya te digo, hasta semana. El conflicto entre Marjorie D'Souza y Julian Hill está escalando a nuevos niveles. En esta ocasión la hermana de Julian Hill, Patricia Ramosco, dijo que recibieron un texto con una advertencia y ellos ya están temiendo por su vida. Quédate al final de este video y entérate por su propia voz de qué estamos hablando. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Hace unos cuantos días Julian Hill, a través de un video en su cuenta de Instagram, nos dio a conocer la razón de por qué él se fue de México. En ese video Julian Hill mencionaba. Yo tengo una grabación de una reunión que hubo, donde a mí se me amenazó en una mesa de que si yo peleaba la patria potestad, pues yo me tenía que atender a las consecuencias porque la señora tenía unos padrinos y tenía mucho poder. Usted se pregunta por qué yo me fui de México. Se preguntan por qué yo me fui de México. No, porque me dio la gana. Yo me fui de México porque a mí se me amenazó y todavía se me sigue amenazando. Yo amo México. Mi carrera está en México. Mi vida estaba en México. Pero yo milagrosamente me tuve que ir de México por la presión. No la presión mediática, ni la presión de la prensa, ni la presión de la mamá. Ustedes saben a qué tipo de presión yo me refiero. Precisamente por esas influencias de Marjorie de Sousa, Julian Hill se tuvo que ir del país. ¿Qué tanto le habrán dicho para que en serio este actor tuviera que huir? Ahora la hermana de Hill, Patricia Ramosco, dio a conocer que después de que el actor hiciera pública su intención de seguir con el conflicto, con tal de no perder la patria potestad de su hijo Matías, han surgido nuevas advertencias en su contra. Acerca de estas advertencias, la hermana de Julian Hill mencionó. Sí, un texto bastante amenazador. No sabría decirte si Julian lo compartió con su abogado. Supongo que sí. Y si las amenazas están, ya te digo, esta semana recibimos no sé de quién, porque obviamente vienen en textos extraños, un texto bastante importante. Y van a seguir, porque no es el primero, no ha sido el primero, no va a ser el último. Pati asegura que esta no es la primera vez que reciben este tipo de advertencias, y pues eso queda demostrado, porque Julian Hill se fue de México. Y es que Julian Hill también quiso lanzar un comunicado, en el cual demuestra que él no se va a rendir. En este extenso mensaje, se señala que Julian Hill se mantendrá defendiendo los derechos de su hijo Matías. En este extenso comunicado, podemos leer lo siguiente. Ante la demanda interpuesta por la madre de su hijo, para privarlo de su padre y quitarle la patria potestad, Julian Hill seguirá defendiendo los derechos de su hijo Matías de tener una figura paterna, y continuará con sus abogados en contra de los abusos, atropellos e injusticia. Dentro de este texto, que también fue difundido a la prensa, también destacan las palabras, ha sido muy fuerte el descaro y la desfachatez por parte de la señora, en presentar esta demanda para separarme de mi hijo. No tiene vergüenza de lo que está haciendo. El escrito también dice que el juez de Marjorie, será su propio hijo, y que ella únicamente tiene intereses económicos. Además de señalar, es inconcebible la demanda de la señora. Negarle a un padre que quiera estar presente en la vida de su hijo, ¿cómo se lo vas a explicar a mi hijo Matías, que le priva su derecho de tener una figura paterna y convivir con su padre? Además, en su comunicado, la hermana de Julian Hill, Patricia Ramosco, volvió a referir como absurda la lista de gastos mensuales que exige Marjorie de Sousa, mencionando lo siguiente. Es una lista absurda, donde incluso trataron de decir que lo sacamos de contexto, que eran gastos de la señora, y yo les mostré la página de la demanda presentada en tribunales, y es un récord público, donde dice que son los gastos para su menor hijo. Lo que estoy recopilando y haciendo que sea público son las mentiras durante todo el proceso. Por ejemplo, esa lista es con la que finalmente, cuando se llega a una sentencia, se determina, en base a todas las necesidades del niño, el porciento. O sea, nunca cuestionó a un juez, por ejemplo, que hasta esa lista. Y si bien estoy de acuerdo que el niño está recibiendo una pensión en base a sus ingresos, así como fue exuberante mientras estuvo Julián su exclusividad. Patricia también quiso defender a Julián, mencionando que lo que él pedía desde el día 1 era una pensión justa y un régimen de visitas. Sin embargo, nada de esto se dio. Agregando también que se dio gracias a que Julián Gil perdió la exclusividad. El día 1 era asignar una pensión justa y un régimen de visitas. Y sin embargo, o sea, no se dio así, ¿me entiendes? Y todo esto, ¿por qué llega? Porque ya la exclusividad se terminó, ya no cobra 7, 8 mil dólares más las regalías de la anda y demás. Entonces, ya económicamente no es conveniente. Entonces, voy a darle a esto cada final, que es quitarle la patria potestad sin pensar en ningún momento en Matías. Porque esto va a tener repercusiones emocionales el día de mañana en el niño. Le está privando tener un papá, le está privando tener amor, una familia. O sea, por dinero. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas acerca de lo que ha dicho Patricia Ramosco? ¿Crees que esté bien que se esté metiendo a defender a su hermano Julián Gil? ¿Qué opinas acerca de las advertencias que le han hecho? No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. ¡Bye!